Hola, yo soy Avirazán, canalizador del Grupo Pirámide y de uno de los guías del Centro Histórico de la Ciudad de México, llamado Alderión, quien ha dictado a través de mi persona, canalizados, 90 mensajes en dos volúmenes. El tema del día de hoy es un dictado del guía espiritual de la Ciudad de México sobre los anhelos que nos ayudan a evolucionar y crecer. Sus palabras textuales son las siguientes, para aquellos que quieren y necesitan respuestas, la fórmula no es nada sencilla a primera mano, pero es muy eficaz cuando se le medita, se vuelve sobre esa reflexión, se le da su tiempo, la cual es céntrate en lo indispensable para que el Creador por medio de tu reflexión tome las medidas en la forma en que tu labor lo merezca y tú lo merezcas y te dé una respuesta escalable por pasos, por etapas, como si Dios fluyera pronunciando palabras poco a poco. Siéntate a pensar qué tan importante es lo que quieres lograr para ti mismo, tu sentido de logro, tu sentido de camino. Si lo ves con claridad, ahí hay respuestas que pueden crecer, exactamente como la florecita que va creciendo. Si no estás seguro de cuál pudiera ser la real utilidad de lo que quieres, ya porque en realidad es más bien una idea difusa o porque es algo que ya lograste y lo que estás planteando es más bien un recuerdo, toma en cuenta que Dios nunca se cansará de responderle a todos aquellos que contengan en sus intenciones algún tipo de evolutivos, algún tipo de evolutividad y creatividad, de reflexiones valiosas, por más que ello no fuera muy remarcado. Tome en cuenta que Dios no tiene tiempo, que Dios tiene un rostro multiplicado, así como una presencia multiplicada. Tene en cuenta que el tiempo de Dios posee muchas repeticiones y como ecos y como repasos que no están ordenados a la manera humana. Tome en cuenta que Dios ya supo lo que tú quieres lograr antes de que transiguiera, tú te lo propusieras. Si paras de desear, tampoco vas a poder sustentar muchas de las evolutividades que te están esperando, para las cuales tus deseos, pero más bien expresados como anhelos, muy desde el fondo de tu corazón y como completándote a ti mismo. Tus anhelos requieren de esa fuerza que es el deseo incesante, constante, con que las vas alimentando. Exacto como se le echa combustible a un coche, tus anhelos requieren de tu deseo para continuar en evolutividad y creatividad. Si paras de sostenerte en tus anhelos y dices que ya estuvo bueno y que ya no lo vas a generar más, estás perdiendo la oportunidad para ampliarte, la cual es de hecho una promesa para que alcances una mayor completación de tu ser. Si dices que los demás son abusivos y no te dejan pasar, en realidad tendrías primero que ver que lo tuyo pueda ser compartido y comprendido por los demás, para que te hagan un eco de facto que es dejarte pasar, darte el paso. Por eso, si dejas que los demás vivan lo que tú has querido vivir y como dándole una modalidad que no te satisface, por favor lucha denodadamente por todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas, dándole tus brazadas más potentes en este nado que es el mar de la vida. ¡Gracias!